Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskiver no habla, y estamos aquí otra vez con Fenix Raid Ace Eternate, y vamos a continuar con nuestro caso. 27 de diciembre, 14-11, Buffet Raid & Co. Bueno, no he hecho, pero ahora mismo no voy a hacer mucho... El gilipollas va ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar con el juicio que hay ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ...a la choza... ...y si no recuerdo mal había que examinar la caja fuerte de color rojo. Y oye. Voy a salir de la caja fuerte y . No, no. må, go, go, go. Vejo este. No hay que ir. No hay que ir. Solo hay que ir. Venga, Miles Edgeworth. Vengate en Miles Edgeworth. También dice, es tu última oportunidad. Es la hora de que te vengues por los dos hombres que arruinaron tu vida. No hay nada. Es una carta de la caja fuerte. Ahora hay que ir al centro de detenciones. No, 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 no. Es que me faltó aire a nacer, al respirar iba a decir Absurdo Jo, gracias ¿Por qué fiscal? Soh, gracias Oye, mía! Hacer esto, es la palabra. No estoy pensando en un fallecio. En un fallecio, ¿por qué? Lo debo... No, no, no! No sé ni cómo ponerme, tío ¿Para que el ordenador esté bien y se me oiga y todo eso? ¿Para que el ordenador esté bien? ¿Para que el ordenador esté bien y todo eso? ¿Para que el ordenador esté bien y todo eso? ¿Para que el ordenador esté bien y todo eso? ¿Para que el ordenador esté bien y todo eso? Yo sí sé quién es Absolutamente Hablar Johnny Jolly Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, buen karma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No, 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 no. ¡No! 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 ¿Qué pasó?! Ya no tengo que verlo. ¡Suscríbete a la base! ¡No! 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 Edgeworth El esponja de mañana Carta de la caja fuerte 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 Carta de la caja fuerte